Hola gente, ¿qué tal estáis? Bueno, os debéis preguntar el porqué de esto Bueno, es una tontería y probablemente muchos de vosotros, si no la mayoría, ya habéis llegado a la conclusión de que debido a que el Tamagotchi Aniversario no dispone del Pachifores que era aquel sitio que teníamos que nos iba de putísima madre para ir a buscar dinero que estaba, si os acordáis, en esta opción del autobús vamos al Pachifores, no queremos juguetes y vamos a la tercera opción y hay ocasiones en que cuando visitamos a nuestro amigo el erizo mosquito luego me di cuenta de que era un erizo, pero no me diréis que no parece un mosquito pues en ocasiones nos toca la lotería visitándole como que guay, que bien que los Tamagotchis cuando vean que haga un vídeo me hagan caso veis, en ocasiones nos toca esta gran lotería de mil monedas que es lo que podemos conseguir jugando cinco veces y ganando perfectamente en los juegos entonces ¿qué pasa? este Tamagotchi pues es muy fácil llegar y acumular muchas cantidades o sea, muchas cantidades, cantidades muy altas de dinero mientras que al menos hasta la fecha yo no he descubierto que este otro Tamagotchi lo tenga en sus juegos entonces ¿qué pasa? pues me di cuenta, chafardeando lo que son las tiendas que hay, a excepción de algunos ítems que son de esta edición digamos el resto de los ítems que podemos conseguir son los mismos que podríamos conseguir en el Tamagotchi normal o sea, los especiales son este gorrito y este coso el resto como podéis ver son los que se consiguen en el Tamagotchi normal entonces ¿qué es lo que he hecho yo? pues nada, una tontería muy grande que probablemente muchos de vosotros ya lo habéis pensado pero bueno, por si acaso, lo comparto aquí con vosotros he cogido mis dos mixes que tienen el descuento de la tienda y que es cuando los Ecotriplets nos dan la bolsita que podéis ver que este lleva y me he ido a la tienda y lo que he hecho ha sido aprovechar que con el descuento y a excepción de los colores y el monopatín que son típicos de este y que el otro no tiene pues como podéis ver son los mismos objetos a mitad de precio pues nada, ni de esto ni perezosa lo que he hecho ha sido comprar todos los ítems y luego pasárselos a estos chiquillos de aquí luego también he mirado que localizaciones tienen en común ambos Tamagotchis a ver si os lo puedo enseñar porque tienen un par o tres de localizaciones que son comunes entonces he hecho lo mismo, he ido localización por localización y he mirado, ¿veis? por ejemplo aquí Flower Hills y aquí Flower Hills son las mismas localizaciones en ambos entonces lo que podéis hacer es ir con este buen amigo perdón, podéis ir con este buen amigo a la tienda en esta opción y podéis ver como os he dicho que los objetos son los mismos a excepción de los especiales de Flower Hills que también los podéis comprar aquí que son las semillas y esta regadora y como veis pues también aparte sale muchísimo mejor de precio y los podéis mandar mediante la conectividad otros de las destinaciones que ambos tienen en común que así también os puede ayudar para ahorrar es Rainbow Hills que es la de las nubes bueno, por si de esto a veces vale más una imagen que mil palabras es esta de las nubes otra que tienen en común y la última ya es ay, que se me hace pipi en medio de un vídeo, por favor la otra que tienen en común es Gozaru Village que es la de los ninjas yo básicamente lo que he hecho ha sido mirar qué items eran especiales de cada lugar los he comprado y los básicos también los he comprado lo que ha hecho ha sido hacer varias conexiones y mandárselos la cosa buena es que después vas al Pachifores como os he enseñado y en nada el mix normal vuelve a recuperar sus números redondos de cantidad aparte está muy bien porque a medida que vais haciendo esto que ya que he visto que tiene a Andre el pobre antes de mandarlo con sus padres de visita que los mantengan ellos pues la parte buena es que ya sabéis que cuando hacéis muchas conectividades se van convirtiendo en mejores amigos y todo eso y os dan dinero extra que la verdad también va muy bien pues bueno gente muchísimas gracias por verme y ya sabéis, otro truquillo más gracias, chao y ya sabéis